Mujeres, ustedes solitas, dice más o menos así Y un, dos, tres Ahora viene el turno de los caballeros Queremos invitar a los caballeros para que pasen a bailar, por favor, muchachos No nos dejen en mal Eso es de Colombia Eso es de Colombia, véngase Parcero, parcero Tráetelo, no, vente Ricky, ven, chaparrito Pelón, tráetelo, tráetelo pelón, tráetelo Órale Esos de Colombia dicen que sí se salen a mover, compadre Véngase Caballeros, por favor, no nos dejen en mal, caballeros Eso, vale Arriba Colombia, maestro Van a bailar, van a bailar Todo el mundo viendo de frente, déjame la mano, hermano Todo el mundo viendo de frente, así ya Y lo mismo que hicimos, lo van a hacer ustedes también, pero más chino Más chino, vale Deja tu vida, compadre, porque lo vas a bailar No, no, déjalo, déjalo Déjalo Órale pues Como hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Queremos decirte Felicidades Abre, ¿cómo fue, güey? Tú también, güey Dejame la mano Órale Ahorita tocas una Conozco a Karen Jajajajaja Van los caballeros Venga Venga muchachos Pues hoy ya se la saben, eh Que ustedes enseñen a los demás Dice Un, dos, tres Te reversa, papi Te reversa, papi Te reversa, papi Te reversa De reversa De reversa, papi Te reversa Vamos juntos, hombres y mujeres, hombres y mujeres a la pista de volada, de volada, aleluya, aleluya, que cada quien agarra la suya, de burroquí, con viejo, hombres atrás y las mujeres adelante, hombres atrás y las mujeres adelante, de serpitas preciosas, una, arriba a las mujeres, Simona.